En su visita a La Paz, el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, ofreció una conferencia de prensa titulada Por México Hoy, en la cual destacó la importancia de abrir debates sobre cuestiones fundamentales para el país. Además, en esta rueda de prensa se contó con la participación de cuatro panelistas, quienes abordaron temas cruciales como agua, energía, medio ambiente y desarrollo urbano. En este sentido, Cuauhtémoc Cárdenas expresó la necesidad de analizar y proponer soluciones concretas para los problemas que afectan al país. Por lo tanto, superó la importancia de generar propuestas tanto a nivel nacional como local a fin de hacer frente a los desafíos actuales. Es una parte muy importante que se está haciendo aquí en la universidad porque estamos efectuando o realizando proyectos para identificar contaminación, para promover diferentes soluciones en problemáticas. El doctor Bermúdez mencionó de las plantas de tratamiento. Aquí hay una planta de tratamiento que poco a poco ha mejorado el proceso y muy pronto ya va a estar activa. El exjefe de gobierno remarcó la urgencia de encontrar soluciones viables para los problemas que aquejan a la sociedad. Además, enfatizó que la vida política actual requiere un renovado compromiso en la formulación de políticas y estrategias efectivas para el desarrollo del país. Cada año es año récord, pero estamos demandando más energía y tal vez la pregunta de fondo es ¿para qué? ¿Qué estamos pensando que vamos a hacer con esa energía? ¿Para qué la queremos? ¿Qué es lo que estamos tratando de impulsar? ¿Y de dónde la vamos a sacar? ¿Con qué medios? ¿Y cómo la vamos a costear y a pagar? ¿Y de qué forma? Y como ya mencionaba Jacqueline hace un momento también, tenemos aquí un estado privilegiado donde todos sabemos que hay sol y eso nos consta a todos los que vivimos aquí, pero también hay viento, pero también hay geotermia, pero también hay un montón de oportunidades en el agua de mar, en las olas, en las mareas, en las corrientes, en las diferencias de temperatura y de salinidad, hay energía y donde sea que hayan asentamientos humanos, hay residuos, ya sea sólidos urbanos o aguas residuales y de todo eso podemos obtener energía. Estos eventos han permitido la participación activa de diversos actores interesados en este sector, sin embargo, es evidente la necesidad de ampliar la variedad de temas abordados en los foros, a fin de proporcionar un espacio de diálogo que abarque los múltiples desafíos que enfrenta México en la actualidad.